¿Por qué la educación financiera es clave para el presente y el futuro? Acceder a herramientas financieras desde el celular es cada vez más simple. La tecnología nos brinda un montón de oportunidades que podemos aprovechar al máximo en la medida en que mejoremos nuestro conocimiento sobre el mundo de las finanzas. ¿Qué tengo que saber para pedir un crédito? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo puedo invertir mi dinero? ¿Cómo planifico mis finanzas? Según un estudio de Trencity, realizado en 2021, el 55% de las personas que utilizan billeteras digitales en América Latina quiere saber más sobre el funcionamiento de la economía para administrar mejor sus finanzas personales. El rol de la educación financiera, pero sobre todo de la entrega de información simple a las personas desde los medios de comunicación y las redes sociales, es clave y puede cambiarles la vida. Para que haya una inclusión verdadera, debemos tener acceso masivo a educación e información simple que todos entendamos. La importancia de aprender a ahorrar, hacer un presupuesto, a tomar decisiones financieras informadas, tendría un impacto benéfico para todos. Por eso, junto a ProMujer, Alianza Emprendedora y Junior Achievement, vamos a trabajar para que más de 7.000 mujeres y estudiantes de toda la región puedan acceder a conocimientos financieros que las ayuden a tomar mejores decisiones. Hoy en día, el gran reto es llevar esta educación financiera a las zonas más vulnerables. Lograremos que los emprendedores, los cultivadores, conozcan de estos métodos de educación financiera y así mismo vean como sus recursos le pueden sacar otro tipo de provechos. Durante mucho tiempo, las discusiones sobre finanzas y economía fueron restritas a un grupo muy pequeño de la sociedad. Y es por eso que en este contexto, el conocimiento sobre la educación financiera es fundamental y es la chave para transformar la realidad que vivimos. La revolución de los pagos digitales en América Latina cambió la forma en la que nos relacionamos con nuestro dinero y abrió nuevas oportunidades. Para que las comunidades más vulnerables de la región también puedan ser parte de esta transformación, es fundamental que cuenten con la educación financiera necesaria. Y desde Mercado Pago, esta es una misión fundamental. ¡Gracias!